El presidente Felipe Calderón sigue equivocándose al querer autorizar la instalación de bases militares de Estados Unidos en México, afirmó el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Alfredo Martínez Guajardo. Dijo que eso habla del fracaso de la guerra calderonista contra la delincuencia. Se vuelve ridículo que la delincuencia desorganizada ataque a la delincuencia organizada con pura desorganización y no estoy cantinfleando. Felipe Calderón no logra aterrizar un plan de seguridad nacional coordinando a su gabinete de seguridad. No logra terminar de afinar que la Marina y el Ejército estén en las calles haciendo labores de procuración de justicia y de prevención del delito cuando no es su función. Pero sí ya está buscando la manera de que elementos de la Fuerza Armada de otros países intervengan en México porque ya su plan se le está cayendo. O sea, ya están cayendo muchos civiles, están cayendo incluso estudiantes que por alguna razón salen tarde de su escuela. Ya ha habido la situación de Monterrey con estos estudiantes que eran de primer nivel. Entonces, eso es lo que está pasando con la estrategia de Felipe Calderón. Se le está cayendo a pedazos su programa. Para RSG informó Eduardo Sarabia.